Vale ¿Vamos? Cambio de vida radical, ¿eh? Soñé que los de la mudanza se llevaban mi lámpara Tenía mucho miedo Porque no puedo dormir en la oscuridad Por la que te espera ya verás tú Hace poco tuve una pesadilla sobre algo Que no me puedo quitar de la cabeza Y ojalá pudiera ¿Era sobre la oscuridad? No, pero la cosa es que los sueños A veces intentan decernos algo ¿Cómo? ¿Qué? Pues que no te lleve la lámpara Que está bien tener miedo O debemos afrontar nuestros miedos A ver qué le decimos a nuestra hija 1. Está bien tener miedo 2. Debemos afrontar nuestros miedos Vale, aquí tenemos que educar, ¿eh? Hay que afrontarlos Hay que afrontarlos Está bien tener miedo Vale Debemos afrontar, está bien Debemos afrontar Debemos afrontar, vale Ahí va Y Murron Está bien tener miedo Afrontar, afrontar Hay que enseñar Empate Potrillo Uy, Potrillo Cuando tenemos miedo de algo Como la oscuridad La imaginación puede hacer que parezca Mucho peor Pero cuando sale el sol Te das cuenta de que no había nada que temer Qué facilidad Hasta que oscurezca otra vez Coño, con la niña Intenta dormir un poco, ¿vale? Vale ¿Le ha puesto el pijama? Te quiero De aquí a la luna Ah, hasta el infinito Joder, niña Mamá está cansada Vale Espero que la empresa de mudanzas Aparezca mañana ¿Qué les cuesta enviar un mensaje De confirmación? Ya está Mami Bien Ya voy, cielito Vale Vale Seguimos comiendo Mensaje En el teléfono de ella Seguro que son ellos Por fin, la mudanza Nuevo mensaje Voy a echar de menos Tu dulce sonrisa Boyito Una última ¿Quién es Bruce? El amante ¿Tiene un amante? ¿Motel? No Volvemos al motel Es un corte de luz Nos pasa siempre No es un corte Es el sheriff de los cojones Dale Estate atento De acuerdo Dejarla ya No Los sitios como estos Suelen tener un generador Vale ¿Qué hacemos? Usamos la puerta Registramos el escritorio Usamos la ventana Estamos encerrados Manual ¿Qué hacemos? Usamos la puerta Registramos el escritorio O la ventana Escritorio Un voto Joder Vale, vale, vale Tres votos El escritorio Cuatro Ah, las seis Seis votos El escritorio Yo le daba un cabezazo A la puerta Laura La ventana Vale Esto es el escritorio Algo para intentar abrir Una horquilla Una horquilla Eh, muy bien Horquilla Vale Con esa horquilla Que hacemos Puerta O ventana Puerta o ventana Con la horquilla Que hemos encontrado Uno Usar la puerta Dos Usar la ventana A ver, a ver, a ver, a ver La puerta La puerta Dos La puerta La Yaya y Marcos Vale Murron La ventana Eldy La ventana Laura La ventana Vale La ventana Pues usamos la horquilla La ventana Celone, Celone Ah La ventana Me parece que por ahí no Vaya Por ahí no Qué tontería Vale, pues nada No nos queda otra Que usar la puerta Pues ya estaría Pues usar la puerta Claro Bueno, pues usamos la puerta Usamos la puerta Celone, no te da la vida, eh Burron, que no Ahí está, ahí está Vale, pues abrimos la puerta Salir Tú estás deseando salir Vale Ay, esperad Que me toca trabajar Joder, macho Deslizar Lo estoy haciendo fenomenal, eh O sea, que nos ponen los tochos Deberíamos atar Deberíamos atar A los rehenes Eh, ¿has oído algo? Ahí va Voy a mirar la puerta Nos van a cazar Ostras, tú Nos van a pillar Pero bien Deslizar El padre de Burrn El caso Burrn Soy yo No intentes levantarte ¿Estás bien? Vale He estado mejor ¿Qué sucedió? No estoy seguro Han mandado a Zoe arriba Con el adolescente Lo sé Y tiene miedo a la oscuridad Ostras Ahí te quedas Vienen a por vosotros Lo sabéis, ¿no? Cállate, Joyce Hablo en serio Vale La niña arriba Hola Subimos Hostia, que no le hagan nada a la niña, tío Tranquila, bollito No hables No hagas ni un ruido Escuchar o entrar Vale Diez, escuchar Once, entrar ¿Qué hacemos? ¿Entramos o escuchamos? ¿Escuchamos o entramos? Marcos escucha Celón escucha Eldy también Laura entra Yo entraría también Se escucha por ahí arriba Vale Cuatro Escuchan Uno Quiere entrar Una, en este caso Cinco escuchan Yo estoy con Laura Yo hubiera entrado He hecho la puerta abajo Tenemos que quedarnos muy callados Ahí Ese ha venido del pasillo ¿Por qué nos escondemos? Porque no sé qué otra cosa hacer Soy yo Soy Vince Pues hemos entrado Voy a entrar Vale, está bien Primero No le he hecho daño Te lo prometo Primero hemos escuchado Lo he oído Zoe ¿Estás bien? Papi Ya no quiero estar aquí A ver, nena Sé que dijiste que no tuviera miedo Pero Lo tengo Vale Ya casi está Toca ser fuertes O abrazarla fuertes O sea fuerte Ya casi está Toca ser fuertes O abrazarla Vale Toca ser fuertes Yo estoy con Celone Papi Creo que no soy Que sí Vale Abrazar Vale Toca ser fuertes Abrazar Laura Toca ser fuertes Va ganando de momento Toca ser fuertes Y Murron Ya casi está Mira Yo también Tengo miedo Pero incluso Teniendo miedo Tenemos que ser valientes Esta noche Necesito tu ayuda ¿Lo entiendes? Eso creo Bien ¿Crees que van a intentar Entrar? No lo sé Pero voy a sacaros De aquí Antes Vale El hermano pequeño Parece que Se está portando bien ¿Con mami Y el abuelo? Espera No quiero ir a la cárcel ¿Demasiado tarde para esto? O a lo mejor no Vale Le mandamos a la mierda O empezamos a confiar en él No, no Estoy con mando Tranqui Vale ¿Qué hacemos? ¿Le intentamos tener de nuestro lado? ¿O le decimos Nada Demasiado tarde Que te den Vale Tres A lo mejor no Uno Demasiado tarde Vale Yo diría A lo mejor no Claro Laura Por ahí Dos Cuidado Cuatro Vale Escucha Tú Mantente con vida No hagas nada Estúpido Bien Y quizá encuentres La forma de salir de esta Vale Bueno Podemos tener un aliado Vale Nos hemos escapado Nos llevamos a la niña Pero y a la madre Cómo nos la llevamos Ahí va Anda Y la madre Ostras Va a dejar a la madre Por Por Adultera No, no ¿Estáis bien? Se está jugando la vida ¿Eh? Mami Despierta Hola cielito El bollino El bollero Cuidado Todavía andan por aquí Tenemos que salir de aquí Acerca a las muñecas Eh Perdonadme Ya Que os tengo que liberar Ostras Y el abuelo pobre Cariño ¿Puedes andar? ¿Cómo? No sé Ay Que nos cazan Pistola A la policía Adelante Todos al suelo No disparen Somos rehenes Al suelo Y sin moverse Ahí va Están ahí fuera Ostras Pero bueno Ostras Pero bueno Que tiran a dar Ostras Corremos O seguimos ocultos Corremos O seguimos ocultos Ostras Marcos Corre Y con la madre Así Yo seguiría oculto Con la madre Así Eldy sigue oculto Marcos Le echa Le echa ahí Narices Laura Sigue oculta Yo estoy con vosotros Murron ahí Vale Town también No podemos irnos Es muy peligroso Jim Por favor No puedo Vale 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 Pobre Sánchez Voy a intentar votar Sin liarla Ostras Mierda 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 No sé cómo Ven cariño Vamos otra vez Al sofá Vale Al sofá No sé cómo ver Mi propio directo ¿Cómo te han pillado No he tenido tiempo de esconder Vale Voy a votar, ¿eh? Dale, ve a ver si puedes poner barricadas en la segunda planta Vale A ver, la teléfono ¿Qué? No, no, cállate Escúchame Quiero un helicóptero O empiezo a cargarme rehenes Eso es Y una vía segura hasta México ¿México? ¿Desde cuándo? Desde ahora Esto se os escapa de las manos Ni habéis podido llevar a cabo un robo ¿Me pides un helicóptero? Ahora del discursito, ¿puedes hacerlo o no? Lo intentaré Primero necesito una muestra de buena fe Deja que salga uno de los rehenes No soy una persona de fe Vale, vamos a ser prácticos Seguro que estáis muertos de hambre, ¿no? A ver ¿Qué tal si enviamos comida, soltáis a un rehén y yo voy mirando lo del helicóptero? ¿Te parece bien? Pizza Ahora quieren pizza Que sea de francos Una delicia vegetal Dame 20 minutos Vale Buenas noticias Uno de vosotros se va a casa Vale Ostras Pues nos va a tocar decidir quién se va a casa Dos días antes Sacramento, California Bruce, voy a echarle menos tus luces, sonrisas, bollito Una última copa Se han confirmado los de la mudanza Todo listo para mañana por la mañana Al menos vemos un último atardecer californiano Se va a liar A ver cómo se lo dice este Hace 13 años estaba deseando irme de St. Louis Sí, pues cierto La primera de la familia en ir a la universidad Nunca Olvidaré lo orgullosa que parecía mi madre en despedirse Pero sabes qué Nunca imaginé lo orgullosa que me sentiría al volver Qué cabrona Aunque ojalá no implicara tantas cosas ¿Hay algo más estresante que una mudanza? Sí Eh, no Divorcio O niñas de 6 años Vale No Divorcio O niñas de 6 años Claro que sí Ahí ya lo bestia Qué hija de puta No, 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 no Celone, Town Divorcio Vale Cuatro el divorcio Ahí, dándole caña Por poradúltera Murrón Vale Eldi Ahí, a saco, eh A saco, a saco Dicen que los divorcios son estresantes A ver si se da por aludida Bueno Esta noche Es nuestra última noche Y hace bastante desde que Uy Y Ya sabes ¿Por qué no hacemos que sea memorable? No Besarla o mencionar el mensaje de texto No te creo Eh Madre mía Eh, Celone Claro, mencionar el mensaje de texto Besarla, tío Después de saber lo que sabemos Besarla, Town Pero, pero, bollito No Hola, Laura Laura ¿Qué? Empate Vamos Por cierto Has recibido un mensaje No sé qué De bollito ¿Por qué? Vince ¿Has estado leyendo mis mensajes? No le des la vuelta Claro que no ¿Quién es Bruce? Pensé que eran los de la mudanza Eh Claro Ostras Vale Ya estaría Claro ¿Quién es Bruce? ¿Quién es Bruce? Ahí está Pensé que eran los de la mudanza No Laura y Town Y Eldy ¿Pero de qué vais? ¿Pero de qué vais? Ay, ya, ya ¿Vas a decir quién es Bruce? Uy, salvados por la campana, eh ¿Tú te crees? Está llamando Bruce Algunas cosas son privadas Algunas cosas son privadas ¿Tú te crees? Hola La última copa Vaya, gracias Para mí también ha sido un placer Vale Hablar con la persona que llama O dejarla terminar Vale Claro, estamos en modo Vale, vale Estamos en modo sospecha Total Vale, vale De momento nadie Nadie coge el teléfono Y la dejamos terminar Vale, vale, vale Town Pero el que Si tú la estabas besando hace un rato No hay prisas La vamos a pillar igualmente Buena suerte Buena suerte a vosotros también Adiós Michelone Ha llegado tarde Alguien de la universidad Alguien de la universidad Es que no me la creo ¿Te has marchado hace solo una hora? ¿Qué quieres que te diga? Mis compañeros ya me echan de menos Compañeros Como Bruce Sí Como Bruce ¿Qué narices importa eso? ¿Qué nena? Papi ¿Creéis que no pasa nada? Yo creo que nos está poniendo los cuernos ¿Qué, cariño? ¿Mamá nos pone los cuernos? Siempre viviremos juntos, ¿verdad? Sí, los cuatro Mami, tú y yo Y Bruce Siempre ¿Por qué? Esa es la pregunta ¿Siempre viviremos juntos? ¿O por qué? No pasa nada No hay amante ¿Tú crees? Vale ¿Por qué? Dice Marcos Eldi también Hostia, que no he votado La niña sabe cosas, ¿tú crees? Claro, os puedo leer por aquí A ver, a ver, a ver Vale ¿Por qué preguntas eso? Laura Los padres de Hanna discutían Y ahora ya no viven juntos No te preocupes, cielo Eso no va a pasar Laura, que nos salen por aquí Arrea Uy, qué cabreo llevamos A ella se la pela, ¿eh? No hay amante, a lo mejor Entonces El tal Bruce ¿Qué? Oh, es uno de los profesores de macroeconomía Qué mal pensado Investigamos juntos la crisis financiera de Ecuador No hay mucho más que decir Pero, bollito, no te llama Vale Vale, nunca lo has mencionado ¿Es muy insistente o te gusta Al grano? Al grano Claro Nunca lo has mencionado Celone va es sutil La yaya a saco Di que sí A ver, Laura Me tiene súper intrigado Town intrigado Nunca lo has mencionado Laura lleva el camino de Marcos, te gusta Laura lleva el camino de De la confianza, ¿eh? Que bueno Que me parece perfecto, de hecho Vale, vale, vale Te... Ya sabes ¿Te gusta? Es inteligente Y nos llevamos bien profesionalmente El ámbito académico es competitivo Es raro hacer amigos Inteligente Profesional Como Patrick Swayze Conozco a esos tipos A ver Yo ya me estoy pasando de vuelta, ¿eh? Vamos a olvidarnos de todo esto No dejemos que estropee la última noche Nos esperan unos días largos Vale, estamos dando por hecho Que ella, eh... Beber vino o rechazar vino A ver, yo sigo cabreado, ¿eh? Eh... Yo sigo muy cabreado Ah, la yaya bebe vino Yo tenía que haber bebido vino, la verdad Vale Beber vino, 10 Town bebe vino Y rechazamos el vino Estamos en empate Laura bebe vino Claro, Laura como si no pasara nada Y Murron igual Vale Pues nos tomamos esa copa La copa de la traición O sea, qué bonito nombre Además para un título del capítulo, ¿eh? Pero me lo he tomado a disgusto Hay algo que no cuadra Has estado trabajando hasta tarde Más de lo habitual Porque... Porque cambio de centro Tengo que dejar una buena impresión O ella es una profesional La semana pasada dijiste que tenías que quedarte a corregir Pero volviste oliendo a... A vino y a perfume Laura, ¿qué pasa ahora? Vines Las cosas han sido complicadas Este año no ha sido nada fácil Pero... Te prometo que no ha pasado nada entre Bruce y yo Créeme, por favor Vino y perfume Vale, lo siento No, aquí hay algo más 1, vale, lo siento 2, no Aquí hay algo más Vale, Yaya Ah, no Yaya lo siente Laura también Marcos y yo Tal Town Hay algo más Yaya, pero... Pero... Y Laura Madre mía Ya reculáis Vale, vale Hostia, creo que nos estamos equivocando, ¿eh? Los de... Los que sospechamos Murron también Michelle Todas las señales me dicen que te has acostado con ese tío Ahora dices tonterías Vale, dame tu teléfono ¿Cómo? Quiero echar un ojo a tus mensajes Ahí va ¿Tienes algo que ocultar? No Claro que no Entonces, ¿qué problema hay? Mira, ella se ha quedado ¿Qué pasa? Fue un error ¡Oh! Lo siento Mira, Laura Lo siento ¡Laura! ¡Laura, que nos la ha colado! Madre mía Tenía razón No sé qué decir Pasó y ya está Sí, pasó y ya está No pasa... No pasa sin más ¿Estuvo bien? ¿Cuándo empezó? Porque él... Hostia, yo ya... Ahí está Ahí, madre Pero follamos, jo ¿Un error? Un horror Un error y un horror Nada pasa sin más Laura, ya no, ya no Tienes que ir a por él a saco A ver, potrillo ¿Por qué él? Vale Vale, hay un triple empate Estuvo bien, bien ahí ¿Es bueno en la cama? ¿Me ha dado la pena? Sí ¿Ah? No No lo sé Creía que me haría feliz Pero solo me hizo sentir peor ¡Ay, va! Fue una escupidez Después del accidente Estabas tan Ahora la culpa es mía No estábamos en un buen momento Y él Fueron dos semanas de llegar Claro ¿Cuántas veces en nuestra cama Se ha acabado? ¿Lo amas? ¡Oh! Claro Ah, tiene que haber preguntado a la dos ¿Cuántas veces Celone, Vale y la Yaya En nuestra cama? Town, ¿lo amas? Ah, no, Town se ha acabado Laura, ¿lo amas? En nuestra cama Ahí, Marcos, bien Murrón, ¿lo amas? ¿Cuántas veces? Ya que estamos, queremos salseo ¿Cuántas veces te has acostado con él? ¿Y eso qué importa? ¿Cuántas veces? No lo sé ¿Dos o tres? Bueno, fueron dos ¿Dos o tres? Claro Fueron tres Ah Escucha Fue solo sexo Patológica Sinceramente fue solo eso No tienes vergüenza Me has traicionado Nunca es solo sexo ¿Y qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tu familia? Uy Vale Claro Me has traicionado Laura está abriendo los ojos Y la Yaya No tienes vergüenza Town está indignadísimo Yo, claro, la familia ¿Qué pasa? Celone nunca Ahí está, Celone Murrón me has traicionado Potrillo nunca es solo sexo Ahí está Me has traicionado Michelle Justifícate todo lo que quieras Pero No digas eso Por favor No digas eso Qué jeta Me siento rechazada Llevas meses sin tocarme Ni siquiera me miras Cómo le da la vuelta ¿Cuándo fue la última vez Que nos sentamos a ver una peli juntos? Qué manipuladora, tío O sea No veo parque jurásico Y te tiras al otro Eso es Levantaste un muro Ahora levanto el muro yo Finges que todo va bien Que no necesitas hablar Pero ese muro es cada vez más Y más alto Y te echaba de menos Claro Me echas de menos Y te vas con Bruce No me culpes a mí Solo puedo decir que lo siento Ni de coña Lo siento Jamás Te jode Claro Ahí, ahí No nos culpéis Claro Muy bien ahí Laura Laura está abriendo los ojos Me gusta Y la Yaya también Vale, Marcos lo tenía ya Claro Bien, 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 bien Bien, bien ahí Bien ahí Claro Que encima nos cae a nosotros Bien, Murron ¿Cómo te atreves a echarme la culpa? Solo intento que entiendas mi punto de vista Qué manipuladora, tío Mira Sé que estás enfadado y dolido Y que no puedo cambiar las cosas Celone ¿Quieres vengarte? Acuéstate con alguien Uy, no Esa no es la solución Tal vez lo haga Eso no es lo que quiero Eh Claro Le hicimos muses chocolate Espectacular además Ay, Yaya Que te sobra un uno Vale Tres Eso no es lo que quiero Uno Celone se va Se va de marcha Yaya Te ha sobrado un uno Te sobra el uno Ah, no Que no te sobra Que no te sobra Que soy yo Que no, que no, que no Que no, que no Igual te hago caso Perdón, Yaya Adelante Si con eso podemos pasar página No he dicho que vaya a hacerlo, ¿no? No es que me he liado con Laura Vince Hice algo estúpido No significaba nada Pero sucedió Tres veces Si pudiera cambiarlo Lo haré Ahora es tarde Te sientas conmigo Para que podamos hablarlo Si estamos hablando Que me has dado sentado Que de pie Esperad Esperad Ay, ay, ay Sentarse y hablar Besar Marcharse Romper vaso Vale Uno Sentarse y hablar Cuatro Romper vaso Dos Besar Tres Marcharse Eh Vale Eh Sentarse y hablar Dos Romper vaso Uno Besar ¿Quién la besa? ¿Quién la besa? ¿Town y quién más? No eres la mujer con la que me casé Solo te pareces a ella Vale, vale, vale Claro Vale Nadie ha roto el vaso Menos mal ¿Quién la besa? Solo te pareces a ella No eres lo que le he Ocá Ocá No eres el vaso Gracias.